Música Mi nombre es Jorge Prina, estamos acá en Buenos Aires en el dojo escorpión junto a su director Fabián Ambrosetti en este caso presentaremos el cuarto video análisis de combate con cuchillo en exclusiva para tu mejor golpe desde Rosario para el resto de Argentina ahora vamos a ver un encuentro de combate con cuchillo entre Esgrima Criolla y Cali La Plata esto ocurrido en el 2011 en este caso vamos a ver dos estilos muy diferentes Esgrima Criolla con remera verde Cali La Plata con remera blanca veamos su movilidad, sus guardias como esgrimen sus cuchillos un estilo más natural de Esgrima Criolla Cali La Plata, trabajan más drills en este caso vemos ataques a las piernas de Cali La Plata no siempre siendo lo mejor la movilidad de ellos igualmente en este caso Esgrima Criolla recibió un puntazo en la cara nobleza obliga hay que decirlo una linda pelea ahí justamente estoy yo estoy peleando con Carlos Domínguez Carlos Domínguez tiene un estilo yo lo desconozco con las manos es un movimiento raro Esgrima Criolla yo mantengo el cuchillo firme en el lugar uno siempre va a buscar la anticipación al ataque porque hay que ver el arma para anticiparse al ataque a veces mucho floreo no sirve de nada hay que tener eso en cuenta la distancia hay que cuidar la distancia bueno dos estilos que se cruzaron ahora vamos a ver un combate de cuchillo entre Kirill Liubin de Tolpar y Danilo Rossi de Cali es de Italia Kirill es ruso hace un estilo ruso Tolpar y Danilo hace esgrima italiana son estilos muy diferentes los italianos suelen hacer una patada que es como un planazo a la zona del muslo un golpe muy interesante con el cual atacan a la cara me imagino que Danilo lo va a realizar en esta pelea el ruso utiliza muy buenas distancias fíjense que le es difícil acercarse la guardia en la cabeza muy buena guardia trabajan estáticos no tienen tanta movilidad eso por lo general lo hace un esgrimista que es de muy buenos reflejos un detalle que yo no estoy de acuerdo igual estos son dos grandes esgrimistas es que trabajan en la misma línea los dos pies están en la misma línea impide un retroceso vieron como hizo una patada esa patada es para acercarse hace la patada abajo y entra una estocada a la cabeza son veloces obviamente es un combate deportivo ahí vemos como el ruso le entró en la espalda ante un ataque a la pierna recordemos siempre que un ataque a la zona baja no es lo más recomendable unas guardias muy agachadas la guardia agachada es para entrar en combate cuando uno se le acerca es más difícil entrar por arriba que atacar de manera frontal vamos a ver comentario aparte mucha protección en el combate antebrazos, guantes, cabezal eso es todo vamos a ver